Piero Montalto Hola que tal, mi nombre es Piero Montalto Suena inquietante, me gusta y lo sé Hasta el sol espera la tarde para saltar sobre él Y así disfrutar Donde el tiempo corre más lento El sonido envuelve tu piel Y te besa, en los labios te besa El canto de la sirena Algo que me ha gustado de la UCH es que Sabe complementar la enseñanza académica con una enseñanza humanista Entonces en ese lado la música cumple un papel fundamental Justamente estamos formando El elenco de música de la universidad Con un repertorio latino-mexicano Que también va a hacer que los alumnos Conozcan un poco más de lo que se está haciendo en nuestros Países hermanos Y que sobre todo son músicas de altísima calidad De una poética extraordinaria Pero que lamentablemente Pero que lamentablemente no se difunden en los medios Gracias, gracias Más cae cae el aguacero Al ataúd de mi sendero ¿Dónde me hago eso para ti? ¿Dónde me hago eso para ti? ¿Dónde me hago eso para ti? Llen ¡Más cae caigo al aguacero! ¡Más cae caigo al aguacero! A la tabú de mi sendero ¿Dónde me hago eso? Para ti, ¿dónde me hago eso? Para ti, ¿dónde me hago eso? Para ti, ¿dónde me hago eso? Para ti Decirles a todos los chicos y chicas que estudien bastante, que lean mucho que aparte de la cuestión académica también hay un mundo cultural que no debemos dejarlo a un lado que ese es el mundo que nos va a alimentar va a dar nosotros alimento, un alimento al alma Y mira La caja de cartón es su gran ave Se escapa de los cuartos de combate La caja de cartón es su gran ave Se escapa de los cuartos de combate La caja de cartón es su gran ave Se escapa de los cuartos de combate